Tenemos este fin de semana, entre sábado y domingo, un total de 1.039 personas demoradas conducidas a comisaría por violar la restricción de circulación. Y desde el 16 de marzo a hoy, un total de 7.469 personas ya detenidas y con causas judiciales abiertas. Generalmente, los fines de semana es donde mayor número de personas tenemos demoradas. Además, atento a que la gente por allí es renuente a quedarse en el domicilio, a guardar aislamiento. Salen a pasear sin necesidad y bueno, de allí el incremento de las detenciones. Con relación a los días entre semana, que teníamos un promedio de 200 personas demoradas. Este fin de semana nos fuimos a 500 personas cada 24 horas. Lo anunció anoche el gobernador como una de las tantas medidas adoptadas. Este toque de alarma sanitaria, que va a comenzar a sonar a las 20.30 y 21. Luego ya de las horas 21, cuando se apaguen las sirenas, no podrá circular ninguna persona por la vía pública. Esa es la norma. Después tenemos las excepciones, pero esas las condenamos nosotros. Lo importante que debe saber el público es que después de las horas 21 no puede circular ninguna persona en la vía pública hasta las 5 de la mañana. Esas personas aún no pueden acceder al sitio por cuestiones de colapso, tal vez de la línea o de la página. Nosotros contemplamos esa situación y damos por válida las constancias que entregamos con anterioridad. La policía del Chaco entregó muchas constancias y con esas pueden circular tranquilamente hasta que en días sucesivos todos ya puedan obtener el formulario único de circulación. El permiso, reitero, el nacional ingresará a la página, si es que lo pueden hacer, o bien dirigirse a la comisaría jurisdiccional planteando el motivo o el fundamento de por qué necesitan que la policía le extienda la constancia. Siempre el interesado lleva alguna documental como para fundamentar su escrito y nosotros le extendemos la constancia. Para los mandados diarios, digamos, no necesitamos permiso de la policía ni imprimir el formulario en la página nacional. Se entiende lógico que las personas tengan que hacer sus mandados diarios en un tiempo prudencial y en un horario habitual. Sí se le recomienda hacerlo en el comercio de proximidad al domicilio y portando, por supuesto, su documento nacional de identidad. O sea, eventualmente que lo pare un control, puede acreditar en el que está haciendo las compras en el radio de su domicilio. No alejarse demasiado, porque allí sí estamos en presencia de una persona que anda paseando y no haciendo las compras. Obviamente que se van a plantear situaciones como la que vos mencionás, que son de excepcional gravedad. Generalmente esa persona tiene ya una receta médica, una historia clínica. Le sugerimos portarla cuando tenga esa necesidad en el vehículo o en la motocicleta y para poder fundamentar de por qué sale en un horario no habitual para hacer esa compra de urgencia. Contemplamos algunas situaciones que se pueden llegar a dar, pero siempre con alguna documental que pruebe la situación.